A partir del miércoles 18 de enero se está entregando el incentivo de retorno y reubicación del programa Familias en su Tierra en convenio con el Departamento para la Prosperidad Social, antes Acción Social. Donde San Carlos se inscribió 1.508 familias, de las cuales nos arrojaron 1.428 ya con vía libre para hacer un cobre del incentivo al retorno y reubicación. Son 1.428 familias beneficiadas quienes recibirán un bono económico bimensuar por un valor de 200 mil pesos. Unos incentivos al retorno y reubicación de estas familias durante 29 meses, ellos van a estar recibiendo alrededor de 200 mil pesos. Con un seguimiento previo sobre el avance de los proyectos productivos. Se van a hacer unos seguimientos a cada una de estas familias porque además a este incentivo se les va a estar apoyando con el proceso de seguridad alimentaria, generación de ingresos y mejoramiento de sus viviendas. La alcaldesa María Patricia Giraldo se comprometió con la reactivación del campo e hizo un llamado a toda la comunidad para que no hagan uso de los tramitadores para acceder a los beneficios de la unidad coordinadora de atención a desplazados. Cuatro o cinco productos fundamentales en nuestro municipio y que han sido tradicionales en él, como el café, la caña, el cacao, el plátano y la piscicultura. Yo creo que si logramos volvernos fuertes en estos temas, el sector agropecuario se puede reactivar y lo mismo que se puede reactivar el sector económico en el municipio. Y asimismo, utilicen de manera adecuada los incentivos que gestiona la administración municipal unidos construyendo el San Carlos que queremos. Que sean muy juiciosos a la hora de cumplir con todos los requisitos que exige el programa Familias en su Tierra. Este programa es una gran oportunidad para la población hoy retornada al municipio, para que a través de él se le pueda dar calidad de vida a estas familias. Valorar bien las ayuditas, invertirlas bien en alimentos para los hijos o un vestuario, sí, para la necesidad más grande que hay en la casa. Le doy mucho agradecimiento a la alcaldesa de acá de San Carlos porque ella ha sido una persona muy linda, muy caritativa, ha ayudado mucho al pobre. A María Patricia Giraldo Ramírez yo quiero agradecerle mucho porque la verdad es que esto es por ella. Ella desde su personería a todos los desplazados nos dio la carta, el código y gracias a eso es que estamos participando de estas ayudas. Se continúa con lo que sea bueno para las comunidades, con los programas y proyectos que les genere calidad de vida a estas familias.